Todo comienza con una historia simplona que podríamos llamar un tiche bastante requemado. Héroes elegidos por algún siniestro movimiento del destino se embarcan en un mundo totalmente diferente del que provienen y luchan para poder traer equilibrio nuevamente entre el reino de la luz y el de la oscuridad. ¿Cuántas veces no nos hemos embarcado en una historia con detalles que complementan esa historia que funciona como base? Pero este es un juego de Toby Fox, un creador que encuentra una forma sublime de crear complejidades ocultas en simplezas. Deltarune entonces es el precursor del legado que Undertale estableció previamente y es que si hay reglas ilimitantes en los videojuegos, el objetivo tiene que ser romperlas, torcerlas hasta hacer algo increíble. La mayor parte de esto se compone en el elemento de juntar el gameplay con la narrativa del juego. Los enemigos no son solo bestias al azar a derrotar, sino individuos que puedes manipular, convencer, engañar, etc. para poder salirte del conflicto sin tener que luchar físicamente, lo que da la sensación de que estos seres existen en su mundo. Tienen vidas anteriores, sueños al futuro y por supuesto personalidades que definen el cómo interactuar con ellas. Y esto viene acompañado con detallitos que combinados te hacen pensar cuánto empeño y dedicación tienen estos aspectos que fugazmente se miran irrelevantes, pero a la larga escala crean algo singular. Solo se me viene a la mente este enemigo que tenemos que calmarlo quitándole la corona y como más que haciendo una reverencia porque ya saben, solo los reyes usan corona y normalmente el reverenciar a alguien es cosa para los reyes. Y después vuelve a aparecer y ahora como somos tres en el equipo que hacen caso, y por supuesto, como ya entendimos cuál era el chiste que el juego quería darnos, la reverencia de más personas va a conllevar a que el enemigo se sienta más presionado y no. Agarremos a uno de los nuestros y arrojémoselo al enemigo para que bote la corona, porque a la mierda la lógica que habíamos establecido previamente. Esa bizarra forma de hacer que algo loco se vuelva hilarante e inesperado es lo que te mantiene pegado deseando más y más de estas situaciones. Y es que esto es un disfrute porque personalmente encuentro el humor de las obras de Tobi tan hilarante y familiar porque adoro este tono infantil y burlesco, iluminado con una rancia y cruda perspectiva de la realidad, de la cual se mofa constantemente creando algo orgánico que satisface a aquellos con un corazón tan negro como el mío, pero a los que disfrutan también de una comedia ligera les va a encantar. Por supuesto, el nivel técnico aumentó de forma considerable, las gráficas, animaciones han mejorado de una forma sublime y es claro, estamos ante una reedición del gameplay que usamos en Undertale. Me atrevería a decir que se han saltado la versión 2 y nos dejaron probar la 3 porque el upgrade fue considerable aun cuando estábamos ante las mecánicas con las cuales ya nos acostumbrábamos a manejar antes. Y toda esta amalgama de novedades es la respuesta de Tobi para todas esas personas de las cuales también me incluyo yo, deseaban más de esa mística sensación con la que había quedado perplejo al disfrutar de mis travesías con Frisk, la primera vez que jugué a Undertale, solo que ahora tomando el control de nuestro nuevo héroe silencioso Chris. Y hasta aquí toda esta nueva experiencia va muy bien pero podríamos admitir que ya nos lo esperábamos, por lo que aquí aún estaba yo, una placenta de experiencia claro, pero sin nada que me haga admitir que realmente lo necesitaba. Pero fue entonces que llegaron los últimos minutos del juego y encontré lo que estaba buscando cuando no sabía realmente que es lo que quería. DELTA RUN tiene corazón, sus personajes evolucionan, su trama guarda tantos secretos que explícitamente te trata de revelar a medias y muy en el fondo te das cuenta que aunque puedes sientas una nostalgia similar a la que trabaja en Undertale, esta nueva parte dista de ser el mismo sentimiento que te deja. Sans, Papyrus, Alphys, etc. son personajes que podías sentir reales porque tienen un trasfondo, una vida de experiencias que comparten entre ellos y una personalidad que aunque estúpida e idealista, en ocasiones no dista de ser creíble e humana. Aún así siempre he admitido que los personajes carecen de una complejidad más allá de lo que presentan, ya que son monofacéticos e incambiables de su estatus original. A diferencia, DELTA RUN nos da protagonistas que se cubren con un sinnúmero de cáscaras que protegen su verdadera personalidad. Susie es considerada por todos como una mala persona, incluso ella actúa como tal para cumplir con esas expectativas, pero no tardamos en conocer que en el fondo está dispuesta a mejorar, cambiar y ser una mejor persona. Pero también todo esto puede revertirse y afectarla aún más y se siente traicionada por aquellos en quien comienza a confiar. Este grado de enfoque al desarrollo de personajes, tenía una dimensión adicional que Undertale nunca intentó abordar, lo cual crea personajes más humanos y esto no es un caso aislado de solo uno de los tantos caracteres que podemos observar en la pantalla. Su enemigo Lancer, a pesar de haber causado sufrimiento a inocentes, redescubre una nueva forma de ser al interactuar con amigos de verdad y ni hablar de Chris, el cual posiblemente sea el que quiera escalar todo esto a un nuevo nivel, así como nos lo muestra el final de este capítulo de la demo. Otra cosa interesante es que Undertale daba mucho enfoque en encontrar una historia donde tomamos las riendas del destino de ese universo para poder salvar o aniquilar a estos seres. Deltarune ahora nos encadena hacia un camino sin rumbos ni posibilidades, nos engaña pensando que podemos tomar decisiones pero descarta nuestras elecciones, nos da opciones a elegir que termina ignorando y ni siquiera podemos decidir si luchar para matar o para salvar a las personas, porque el resultado es que ni tus enemigos pueden morir ni tu equipo puede perder. Es una historia que fluye acorde a lo que su creador nos permite hacer y no permite irnos más allá, y esto sonaría mal en cualquier otro juego, pero sabemos que estos elementos tan misteriosos que a nivel narrativo afectan todo el universo del juego incluyendo la jugabilidad, no es más que otra forma en que Tobi nos quiere seducir para que esperemos confiadamente que algo que pensamos tenemos solucionado que va a ocurrir y de pronto va a torcer las reglas del juego para decirnos que estamos totalmente equivocados. Entonces, ¿qué puedo decir? No espero que Deltarune logre un impacto tan profundo en mi persona así como lo logró Undertale en su momento, digamos que experiencias similares pueden llegar a impresionarme pero no a calar tan hondo en mi psiquis como en las experiencias originales. Sin embargo, para nada esto se detiene mi gran anhelo como fanático de estas obras exóticas de poder estar inmerso nuevamente en una aventura que recuerde y vea como aquella que me ha hecho apreciar más este medio, apreciar a los creadores y su ingenio para regalarnos estas indescriptibles decisiones y sensaciones y esa pasión que son los videojuegos.